Amigos, que gran noche estuvimos hoy en Round, hoy lunes 7 de noviembre y aquí en el Sport traemos el análisis y resumen de resultados de esta gran noche y aquí empezamos Abrió la noche de Round, los usos, los actuales campeones en parejas, unificados Y su enfoque netamente iba ya con lo que se va a pasar este viernes cuando se enfrenten al The New Day Coffee Kingston, Cyber Boots, lucha por el campeonato en parejas y obviamente pues que la gente pueda reconocer ese trabajo hasta que aparecía Cyber Boots, Coffee Kingston para poderlos confrontar Aquí llegó la parte importante porque Cyber Boots y Coffee Kingston comenzaron a dejar en claro de que ellos están luchando obviamente para mantener su racha Más de 400, 300 días de ser campeones en parejas que anteriormente ellos fueron también Pero obviamente si ganan los usos, los usos serían los máximos ganadores, pero si gana The New Day mantendrían su racha y no solamente eso, serían los nuevos campeones en parejas Ahora el punto fue que Cyber Boots y Coffee Kingston dijo que ellos no se ganaron las cosas tan fáciles y le dijo claramente a los usos Nosotros no vivimos de la espalda de nuestros familiares, nosotros nos hemos ganado peso a peso, lucha por lucha para poder conseguir lo que hemos logrado hasta el día de hoy Nosotros no estamos aquí porque bueno, algo pasó simplemente porque realmente nos apasiona y también nosotros también cargamos una presión diaria Presión de estar atrás en el backstage sin saber si va a ser despedido o no Un mensaje claro que dejó mucha pero mucha huella en J-U sobre todo y al final de cuentas aparecía Matt Riddle para poder netamente distraer esto Y obviamente pues invitó a que por qué no solucionar nuestros problemas ahora mismo con un combate de los nuevos australianos Y así fue que cerró este segmento, pero me gustó mucho lo que hizo Cyber Boots y Coffee Kingston tratando de confrontar a los usos Vamos con el combate de los australianos Riddle y The New Day vs los usos de Solo Sikoa Un combate de verdad entretenido porque Solo Sikoa, lo digo hace tiempo, me está demostrando de que hizo bien en estar en SmackDown e ir al roster principal Tuvo un gran, gran performance, no sé por qué me huele que va a ser el próximo campeón intercontinental, me huele Apunta en eso, Matt Riddle también lo suyo, siento que le falta algo a Matt Riddle Luego de su pérdida con Randy Orton, ya no es el mismo Y Coffee Kingston lució muy bien, al igual que obviamente por los usos Pero aún con todo eso, creo que los usos se valieron lo suficiente para ganar esta lucha Con un buen impacto de Solo Sikoa que fue quien lideró este combate Buena victoria para los usos de Solo Sikoa, ahora vamos a ver que pasa en Survivor Series Pero recuerden que en SmackDown, los usos de The New Day luchan por el campeonato en parejas de SmackDown Vamos ahora con Seth Rollins que aparecía, obviamente pues lanzando ya su reto abierto Como campeón de los Estados Unidos, luego de que obviamente sepultara Bobby Lashley ya semanas pasadas Al mismo Mustafa Ali, quiere que alguien digno venga hacia él Y amigos, aparecía Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley, doble misterio para confrontarlo Lo loco fue que luego apareció el club original, Karl Anderson, Luke Gallows y AJ Styles Y no sé qué hacía ahí, el set que se lucía en el centro Y fue curioso porque no sabíamos qué estaba haciendo ahí Se escapó y la lucha fue de 3 vs 3 Bienes antes de Rhea Ripley estaba un rinconcito Hasta que aparecía nada más y nada menos ¿Quién? Mia Jin para atacar a Rhea Ripley y así unirse al club original No sé por qué me huele que ahora The New Day se enfrenta al club original para Survivor Series No estaría nada mal Pero buen regreso de Mia Jin que creo que ahora tendrá que decirnos muchas cosas Ahora sí la cosa se pone interesante Camino a Survivor Series Aparecía Bianca Belair juntamente con Asuka También con Alexa Bliss Para confrontar a Bayley, al equipo de Damage Control Que la verdad es que lucieron bien en Crown Jewel Obviamente Bayley perdió frente a Bianca Belair Pero Damage Control recuperó a los campeonatos en parejas Y justamente se trataron de sacar en cara eso Y luego Bianca Belair retó a Bayley para ir a esta guerra de juegos en Survivor Series Y la verdad es que la aceptó Pero aparecía también ahí nada más Nada menos que Nikki Cross para atacar a Bayley Y esto se puso 4 vs 3 A final de cuentas Bayley fue quien sometió a Bianca Belair Aceptando su desafío Camino a Survivor Series Se pone interesante Pero recordemos que faltarían que asañaran dos luchadoras para el equipo de Bianca Belair Porque son 5 vs 5 Parece que esto va a venir de la marca azul De SmackDown Me huele que así va a ser Pero vamos a esperar en estas semanas que quedan Para ver cómo se unen los equipos Vamos a hablar con la victoria de Austin Thierry Que venció a Shelton Benjamin Y luego de varias semanas o por las 6 meses Apareció Shelton Benjamin en la programación Pero pues a su forma Va a sentirse buena buena victoria Se extrañó un poquito a verla en Crown Jewel Pensé que iba a estar con su maletín ¿Qué pasará ahora con el futuro de maletín? Esa es una pregunta Que muchos nos estamos preguntando Bueno Johnny Gargano aparecía Para confrontar al Miss Para decirle que obviamente Lo que su trato Que mencionó la semana pasada Era totalmente falso El Miss estaba diciendo De que Johnny Gargano Lo estaba difamando Pero mostró un video En la cual salía diciendo De que el Miss De que realmente Todo lo que dijo Johnny Gargano Es cierto O sea de que el Miss Le estaba pagando a Dexter Lumix Para que la atacara Obviamente pues Como una gran personalidad que es Y solamente para llamar la atención Algo que quedó totalmente Abregonzado el Miss Y su cara de frustración Se notaba totalmente clara Ahora vamos con este combate Johnny Gargano El Miss Se enfrentaban Una lucha mano a mano Y creo que Johnny Gargano Expresó muy bien Lo que es la lucha En Liga de hoy Y el Miss también Recordamos que el Miss Pues a veces se jacta Al haber sido campeón De la WWE Obviamente pues Ante un John Cena Que ya estaba en picada Pero aún con todo eso El Miss supo Cómo sobrellevar esta lucha Al igual que Johnny Gargano Pero Pues la astucia Del Miss Hizo que ganara Con un Shelele Atacando Johnny Gargano Buena victoria para el Miss Pero Aparecía Dexter Lumix Que humillaba al Miss Luego de que la atacaran Hace varias semanas atrás Y al final Dexter Lumix Se quedaba con La sonrisa clara Y tuvo que ir de la policía O si no Lo atrapaban Y la encarcelaban Ahora Esto es algo interesante Previamente A intermedio de rounds Habían encontrado Rhea Ripley Y Anka Belair Recuerden que nos deben Un combate Pero se cruzaron Allí en el backstage Ya cuando estuvo Al intermedio del round Y la verdad Nos deben ese combate No sé si se hará En Royal Rumble En Mission Chamber O quizás A punta WrestleMania Pero sería chévere Ver un combate Entre esas dos Nos deben este combate Triple H Tú mismo eres ahí Cerramos la noche Aparecía Bobby Lassie Atacando a Seth Rollins Iba a ser supuestamente Por el campeonato De los Estados Unidos Pero no fue así No sonó la campana Y Bobby Lassie se encargó De apagullar a Seth Rollins Lo dejó totalmente Hecho trapo Un trapo sucio Con todo destruido La mesa La silla Pero al final Luego aparecía Austin Theory Y así el canje De maletín Y cuando parecía Que iba a liquear La lucha Ya Bobby Lassie Aparecía de nuevo Para que Austin Theory No hiciera Exactamente la victoria Y pero el canje Ya estaba listo Y al final Bobby Lassie Se encargó De liquear A Austin Theory Y eso la lleva del dolor Destruyó todo su cuerpo Con todo lo que estaba ahí Y al final Le cuenta Cuando regresaba A la cuenta de 10 Austin Theory Perdió su oportunidad Una patada En la cabeza Fue lo que liquidó Toda esta noche Y Seth Rollins Sigue siendo el campeón De los Estados Unidos El cierre fue De mucha adrenalina De esta noche Coméntanos para ti Que nota le pones De ser así En este show Seth sigue siendo campeón Ha dejado en tus comentarios Y pues no olvides Dejarnos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas Informado sobre todo Lo de WWE Dejamos 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 Dejamos